Y ahora nos vamos a ir con información de mi compañero Roberto Tolentino. Fíjense que en Casones construyeron un drenaje, rompieron, pero pues creo que no pidieron permiso. Habitantes de la comunidad Barra de Casones exigen a autoridades municipales frenen la obra particular de un drenaje que descarga directo al mar junto a la playa. Los quejosos señalan que la obra será un fuerte impacto ecológico negativo e irreversible debido a que se trata de una zona pues turística. Hasta ahora la excavación ha dañado un carril del acceso hacia la playa de la Barra, por lo que los vecinos piden la pronta intervención de las autoridades. En este caso, el regidor de obras públicas Roberto Carlos Salpírez dio a conocer que se aplicará una multa al infractor porque no cuenta con ningún permiso y tendrá que tramitarlos de inmediato. Asimismo, se indicó que la descarga no caerá directo al mar, ya que se conectará con la olla de drenaje que cruza a media calle y cuyo destino final es el predio del Panteón Viejo, ubicado a unos metros pues de la zona de playa. El particular está obligado a topar la zanja y echar asfalto para dejar el tramo tal y como estaba. Eso fue lo que comentó el Edil.